Me enamoré Te busco en mis noches de amor Te sueño y oigo tu voz No sé qué hacer Cuando estoy sin ti Sin tu amor en mí No sé vivir Te quiero y no lo puedo ocultar Mi amor para ti nada más Caminaré, caminaré Lucharé y lucharé Por tener todo tu amor Y amarte más Caminaré, caminaré Lucharé y lucharé Por tener todo tu amor Y amarte más Lucharé y lucharé No sé qué hacer Cuando estoy sin ti Sin tu amor en mí No sé vivir Te quiero y no lo puedo ocultar Mi amor para ti nada más Mi amor para ti nada más Caminaré, caminaré Caminaré, caminaré Lucharé y lucharé Por tener todo tu amor Y amarte más Caminaré, caminaré Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Por tener todo tu amor Más Caminaré, caminaré El almirah